La FAO a través de la iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre impulsa los Frentes Parlamentarios contra el Hambre una plataforma que reúne a legisladores regionales, subregionales y nacionales junto a representantes de la sociedad civil Se trata de un compromiso para derrotar el hambre con acuerdos y con leyes y es a la vez una oportunidad para hacer de la seguridad alimentaria un asunto estratégico de los países El Frente Parlamentario contra el Hambre permite unir fuerzas para promover un intercambio de conocimientos, opiniones y experiencias nacionales y regionales para la efectiva realización del derecho a la alimentación Queremos lograr soluciones duraderas que el hambre y la desnutrición sean del pasado y se queden en el pasado Entendiendo que los parlamentarios somos los representantes del pueblo elegidos por el pueblo, por circunscripciones absolutamente concretas nuestra voz se convierte en la voz del pueblo y debería ser así En los frentes parlamentarios estamos reunidos los parlamentarios que tenemos un compromiso político por acabar con el hambre y la desnutrición en nuestra América entonces nuestra presencia dentro de los parlamentos se convierte en una voz militante que de hecho está dispuesta a dar una lucha muy fuerte por acabar con esta injusticia en un continente en el que no debería existir el hambre La CELAC creo yo que es la instancia de integración más importante que hemos tenido en la historia de América Latina y ahora tenemos una enorme oportunidad porque en la CELAC se ha visto que no es necesario tener organismos de integración para que los presidentes se tomen la foto sino que sean organismos donde se puedan medir los avances donde se tengan metas absolutamente cuantificables es decir, es una estrategia del desarrollo de nuestro continente de nuestra región en esa medida los frentes parlamentarios tenemos mucho que aportar tenemos para entregar a la CELAC la experiencia de construir legislaciones armónicas en la región tenemos la posibilidad de decirles que es posible debatir sobre temas que muchas veces se siente que son tabús y llegar a acuerdos tenemos la posibilidad de integrarnos efectivamente en esta estrategia de desarrollo para entregar legislaciones que sean hechas desde una visión de complementariedad desde una visión de desarrollo y desde una visión pensada en la defensa de los derechos de las mayorías eso es lo que hemos hecho desde los frentes parlamentarios y esta experiencia con toda la humildad queremos entregarle a la CELAC porque hemos caminado y queremos entregarles ese camino y el recorrido quiero entregarles un saludo muy afectuoso de parte de los 15 frentes parlamentarios de América Latina y el Caribe tengan ustedes por seguro que este espacio construido entre hombres y mujeres es que estamos encargados por el pueblo para ir a los legislativos de nuestros países es un espacio de construcción permanente de leyes que vayan en beneficio de las grandes mayorías que vayan en beneficio del desarrollo de nuestros países que vayan en beneficio del derecho que tenemos los hombres y mujeres de nuestra América de nuestra región en tener dignidad, en tener alimentación, en tener justicia en tener en última instancia la felicidad que es la única razón por la que nacemos